Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y en este vídeo vamos a conocer el evento que tenemos disponible para la nueva unidad gratuita, Wiss del Arco de Bills. Tenemos aquí la primera stage, donde vamos a conseguir las monedas del propio evento y aquí ya de partida podemos conseguir al personaje con estos 100 primeros setup hours. En los desafíos nos van a pedir que utilicemos un personaje que sea Wiss, si no tenemos a ninguno cuando farmemos la primera stage podemos utilizarle ya a él solamente para que nos cuente ese primer desafío. Tendremos que ganar utilizando dos personajes o menos, usar la main ability de Wiss, el free to play nos sirve cuando ya lo consigamos, cambiar de personaje al menos una vez y ganar sin utilizar la cadena devastadora, el Rising Rush y así conseguiremos también estos primeros 50 setup hours que tenemos por aquí. Y según vayamos completando las diferentes stages se nos irá desbloqueando el mapa hasta llegar a las stages finales contando con la diaria. Tenemos en la parte superior también el mercado donde podremos canjear las monedas precisamente que conseguiremos en el evento por el nuevo equipamiento que tenemos disponible que aquí lo podemos ver, que está dedicado para los personajes que sean limitado de evento y del arco de builds, tiene que cumplir las dos condiciones, en este caso para Wiss. Donde tendremos en el primer slot defensa de energía un 22%, ataque físico de energía básicos en ese segundo slot hasta un 22% y salud base y daño técnica especial en un 10% en ese tercer slot. Tenemos el mega bonanza activo así que a farmearlo que nos va a venir muy bien para Wiss. Y además del equipamiento la tienda también contamos con gomas de borrar así como tanques de energía así que esta primera pestaña con las diarias también vamos a tratar de farmearla. Y en la pestaña de otros contamos con el Zeny o Alma si las necesitamos, pero primero yo me canjaría esta pestaña que va a ser algo complicada porque el último paso de gomas ya nos está costando un poquito más y principalmente me quedaría en esta pestaña. Y para farmear el personaje a la nueva niña gratuita tenemos por un lado las recompensas de la primera vez en la batalla 1 a la 3 la lucha especial Challenge Battle con 700 setup powers. Tenemos también por recompensa por completar todos los desafíos en la batalla 1 a la 3 y la lucha especial 200 setup powers. Contamos con sus misiones con 1500 setup powers extra además de futuros eventos que será la lucha de máximo poder que llegue en la próxima semana. Y para farmear la 14 estrellas contamos con las batallas multiverso. Y aquí tenemos las misiones del evento de Wiss con esos 1500 setup powers. Nos piden completar 9 misiones para recibir los 1000 setup powers. También tenemos aquí los 500 restantes por completar 3 veces la lucha extra que sería la diaria. Una vez que subamos a Wiss a 14 estrellas vamos a recibir el título, crear una formación con el personaje para recibir también monedas, subirla a nivel 5000 hasta la categoría Dios, es decir, desbloqueando todos sus paneles, subirle la amistad. Esto lo podemos hacer en el evento de la pestaña reforzar. Además de completar los desafíos 5 para completar todas estas misiones. Sí que tendremos que completar para tenerlas todas en total hasta el viernes por la tercera diaria. Pero completando las misiones ya tenemos aquí 1500 setup powers más. Y si queremos al personaje a 14 estrellas en el día de salida como digo siempre lo podemos hacer farmeando las batallas multiverso. ¿Por qué? Porque contamos aquí ya con el drop del personaje en cuanto a las recompensas. Lo tenemos en las limitadas y a las recompensas por completar las misiones dentro de partida. Además de que si utilizamos a Broly Free to Play a 14 estrellas como miembro de apoyo, no como pegador porque no cuenta con bonus de daño si revisamos los personajes que están en este listado donde tenemos las afinidades moradas y rojas. Es un personaje que nos va a dar ese 50 de drop extra de Wiss precisamente si lo tenemos a 14 estrellas. Lo colocaríamos en la parte inferior como miembro de apoyo para recibir esos 50 setup powers y así podríamos farmear más rápido a Wiss Free to Play en el mismo día de salida. Y hecha la introducción voy a entrar de partida para desbloquear a Wiss. Nos puede utilizar al menos otro personaje porque tenemos que cambiar en partida así que voy a utilizar por ejemplo a Zamasu. He puesto el banquillo simplemente para Wiss, personaje líder. Así que vamos a la primera partida para conseguir a la nueva unidad gratuita Wiss del Arco de Bills. Y tras completar la primera stage recibimos aquí los 100 primeros Eta Powers y aquí lo tenemos a la unidad gratuita. El arte me gusta mucho del personaje, la verdad. Hay un detalle curioso que en el vídeo que nos han publicado desde Dragon Ball Legends en Twitter la mano la tienen detrás en lugar de delante como vemos aquí en el arte del personaje pero independientemente de eso, Wiss es uno de los ángeles que sí que me gusta así como Vados. Tengo curiosidad por conocer sus pasivas así que nos vamos ya a conocer su carta. Y aquí tenemos ya a Wiss en pantalla, personaje de color morado tipo físico. Pertenece al Arco de Bills como ya hemos visto y vamos a conocer todas sus estadísticas al máximo porque ahora mismo lo tengo sin estrellas. Como personaje tipo físico tenemos el ataque físico en 267.000, es bastante alto. Para un personaje gratuito veremos a ver qué tal se puede aportar. Pertenece al Arco de Bills como ya he comentado. Y tenemos las cartas de Strike y de Blast que pueden tener el sellado para el rival. En cuanto a los detalles tenemos aquí que esta carta sellada será por 5 contadores. Y en cuanto a las etiquetas del personaje, Ángel, Ki Divino y Limitado de Evento. La carta física es normal así como la de energía y pasamos a la técnica especial del personaje donde nos dice que tendremos los siguientes efectos al ejecutarlo. Solamente robaremos 2 cartas al azar si tenemos 3 o menos y tendremos un 30% más de daño especial infligido por 3 contadores. Cuidado. Además de contar también con un 40% de probabilidad de infligir parálisis al enemigo cuando lo acertemos. Es un alto porcentaje. La podemos acertar pero luego que salte es otra cosa. Tenemos también la carta verde de Wish donde nos dice que sellaremos las cartas especiales definitivas y despertar del enemigo. Esto es muy importante. Las cuales no van a poder ser utilizadas hasta pasados 10 contadores las dos primeras veces. Y la aplicaremos también a todos los enemigos un 30% más de daño recibido por 10 contadores como degradación de habilidad. Además de aplicarles un nivel menos de recuperación de cartas por 15 contadores como atributo en desventaja también. Dos veces en este caso. Y la aplicaremos también más 5 de coste en todas las cartas por 10 contadores como atributo en desventaja. También la aplicaremos al rival. 50% menos de recuperación de salud como atributo en desventaja por 10 contadores y más 3 contadores de cambio por 15 contadores como atributo en desventaja. En este caso solamente dos veces. Es una carta verde que está parece dedicada a un personaje support porque casi Wish no se está dando nada con esta carta. Es solamente de buffs para el rival. Es una buena carta verde teniendo en cuenta que algunas partes solamente las aplicamos dos veces cuando pulsemos esta carta verde. Pasamos a la main ability nos dice que droparemos una carta física. Tendremos 50 de ki también. Un nivel de recuperación de cartas por 30 contadores. Reduciremos el coste en 5 por 30 contadores y cancelaremos los atributos y las condiciones en desventaja que tengamos en ese momento en la partida. Y la main ability la podremos activar pasados 10 contadores. La z-ability como siempre de los personajes free to play es un 33% en este caso de ataque y defensa físicos para los personajes que sean de ki divino, limitado de evento y de afinidad morada. La primera pasiva de Wish nos dice que al comienzo de la lucha tendremos un 90% de daño infligido, inamovible. Reduciremos el daño recibido en un 65% inamovible también. Tendremos un nivel de recuperación de cartas que tampoco se puede cancelar. 20% más de recuperación de salud que tampoco se puede cancelar. Y una recuperación de salud gradual cada segundo, incancelable. Esto al comienzo de la lucha. Así que Wish en principio va a contar con buena recuperación de salud. Cuando entramos en la lucha con el personaje nos vamos a aplicar los siguientes efectos. Dropearemos una carta física, tendremos 30 más de ki, un 50% más de daño infligido por 15 contadores y tendremos un 50% más de recuperación de ki por 15 contadores. Y le aplicaremos los siguientes efectos al enemigo si cambia de luchador cuando Wish está en partida. Robaremos una carta al azar si tenemos 3 o menos, recuperaremos 30 de ki y tendremos 20% más de daño infligido por 5 contadores. Y la segunda pasiva de Wish nos está diciendo aquí que aplicaremos los siguientes efectos propios cada vez que utilicemos cartas de destreza física o de energía. Tendremos 5 más de ki, un 30% más de daño infligido por 15 contadores. Entonces tendremos anti-cover por 3 contadores solamente por una vez se reinicia el cambio. Esto quiere decir que con las cartas que hemos visto que nos vamos a dropear, bien sea con la main ability, la carta física, antes de que pasen esos 3 contadores así como por cambio esa carta física que nos vamos a dar al entrar en partida tendremos esos 3 contadores de anti-cover con el personaje así que nada mal y se reinicia además. Es un anti-cover infinito tipo por ejemplo Janemba Ultra. Y nos dice también que aplicaremos los siguientes efectos cuando aciertas con cartas físicas. Es en este caso para el enemigo 30% de probabilidad de destruir todas sus cartas, 30% de probabilidad de menos 100 de ki, 30% de probabilidad de un 50% más de daño recibido por 15 contadores, 30% de probabilidad de infligir super hemorragia y 30% de probabilidad de infligir veneno. Esto es todo lo aplicado al rival en esos porcentajes cuando acertemos con cartas físicas. Cuidado con Wish porque ha venido para destrozar al rival. En cuanto a debuffs y degradaciones no se va a quedar corto el personaje y nos dice también que aplicaremos los siguientes efectos cuando recibes un ataque de destreza del enemigo. Si tenemos 50% de salud o menos cuando estamos en lucha solamente una vez. Recuperaremos la salud en un 35%, cuidado con el personaje gratuito. Tendremos 50% más de recuperación de ki incancelable y le aplicaremos al enemigo menos 100% de recuperación de ki por 10 contadores, además de destrozarles todas las cartas cuando llegamos al 50% de vida o menos, por lo menos para que pueda parar el combo y tengamos ese momento de intentar volver a retomar nosotros la partida. Buen personaje gratuito por lo que estoy leyendo aquí la verdad. No solamente por el anti-cover sino por todas las degradaciones que le aplica el rival. Cuidado con este personaje gratuito porque es un anti-cover que no se acaba nunca, cada vez que reiniciamos de personaje nos ayuda y cada vez que estamos acertando con esas cartas físicas podemos aplicarle muchas degradaciones al rival, además de con la carta verde también, así que cuidado con el personaje gratuito y cuidado con lo que pueda llegar también después de recibir a esta nueva unidad. Y una vez que hemos completado ya las primeras stage, se nos desbloquean las tres últimas del evento. Tenemos aquí como dato curioso los rivales a los que nos enfrentamos en las tres primeras stage. Tenemos que tener en cuenta que aquí estamos luchando contra Goku Super Saiyan 3, que es el personaje que ha recibido su despertar Zenkai, que es también su estado cuando lucha contra Bills, así como Goten y Vegeta que también se enfrentan contra Bills y es por ese puntivo por el que pienso que quizá no vamos a ir hacia Majin Bu Saga sino que han utilizado estos personajes porque son los que tenemos disponibles en el juego para hacer un poco también ese guiño. Pero vamos a centrarnos en las últimas stage. Aquí las tenemos por un lado la diaria, que es la que tendremos que hacer todos los días, donde vamos a conseguir ese drop de moneda para canjarlo después en su tienda, bien sea por la energía o las gomas de borrar. Tenemos aquí la segunda stage, donde vamos a poder farmear el equipamiento gastando energía sin necesidad de gastar las monedas en la propia tienda y tenemos en la parte inferior la última stage, la que sería la más complicada, la que no renta tanto ya en cuanto a recompensas. Vamos a empezar por la stage diaria, que la tenemos aquí. Ya he formado el equipo en base a Whis como personaje líder, solamente voy a utilizarle a él. En las recompensas aquí como he indicado vamos a tener la moneda diaria, que también la podemos farmear en las diferentes states del evento y en los desafíos tenemos que completarla sin perder ningún personaje. Entiendo que con Whis la diaria la podremos hacer solamente. en menos de 120 contadores y completaríamos así la primera stage, así que vamos a por ello y a luchar contra Buu en este caso. Empezamos la primera stage, a ver si el boss nos ataca, ¿vale? Recordamos que Whis es un personaje tipo físico y el banquillo que le he puesto no es poca broma. Dos Benje Zenkai y buena Z-Ability. A mí la carta verde sí que me ha faltado, la verdad. Ahora dropeo ahí. ¿De acuerdo? Los críticos. ¿Vale? A ver si me da margen para cargar un poco de aquí. Sí. Se ha recuperado, eso es lo malo de Buu. Cuando quieras atacar. Ahí está. El envenenamiento de la parte superior, el sangrado también. Y ya estaría. Completamos la lucha extra, que es la stage diaria, donde vamos a recibir, en este caso, 30 monedas al día. La tenemos que hacer para así beneficiarnos de ese drop extra y poder canjear los ítems en la tienda. Nos damos ahora a la lucha especial. Aquí vamos a luchar contra Goku God, posible personaje que se espera próximamente. Donde vamos a recibir aquí 200 power de Whis. El equipamiento, si lo queremos hacer mediante esquipiación, cuando ya hayamos completado los desafíos, en los que nos pide luchar con un personaje que sea Whis, ganar utilizando dos personajes o menos, vamos a acertar una técnica especial de Whis, esquivar dos veces el ataque del rival y ganar sin utilizar el Rising Rush, la cadena devastadora. Así que vamos a partida. Empezamos. Bien, nos ataca el bot para poder esquivar rápido. Vamos con ese ataque físico. 9 barras de vida, casi. 9 millones. Vale. Un poquito tarde. Vale. Ya hemos hecho el primer esquive. Ahora tendremos que recuperar la salud. Vale. Otra vez recupera la salud del bot. Tenemos que ganar aquí sin utilizar el Rising. Así por lo menos ya le puedo esquivar otra vez aquí, ¿vale? No nos damos aquí con la verde, eso me gusta mucho. Digo, voy a atacarle a ver si no esquiva, pero esquivo. Vale. Ahí ya tenemos ese drop de carta. Recuperación de salud también. Especial para acertar y hacer el challenge. Vale. Vale. Listo. Completamos la lucha especial y solamente nos quedaría la stage más complicada. Aquí recibimos los últimos 200 power de Whis en este caso. Así como el equipamiento que como ya digo, una vez que ya hayamos completado esta stage, tenemos aquí todos los desafíos, ya podemos hacer la esquipeación con Skip Tickets y energía en la parte inferior para poder conseguir un buen porcentaje. Y aquí ya tenemos la última stage, la que es más complicada y donde solamente vamos a recibir un título. No tenemos grandes recompensas en cuanto a cristales que para mi gusto es lo que deberían dar. Vamos a luchar aquí contra Goku y contra Vegetta Blues y sí o sí vamos a tener que utilizar el personaje del evento. Ahora veremos qué compañero nos pone el juego en los desafíos. Tenemos que completarlo sin perder ningún personaje en menos de 120 contadores para así recibir el título que tenemos por aquí, que nos dice asistente del dios de la destrucción, en este caso Bills. Así que vamos a ver si lo podemos completar y vamos a ver cuál es el compañero que nos pone el juego, en este caso que va a ser Bills. Así que vamos a partida. Empezamos, estamos a favor de Goku, no de Vegetta, así que vamos a ver. Vale, voy a lanzar ya la especie amor, porque me voy a quedar sin ki, por lo menos para hacer buen daño aquí. Vale, justo cambia a Vegetta. Vegetta lo malo que tiene aquí es que nos encierra. Vale, ya he recuperado esa luz, voy a aprovechar el Ghanis. Voy a pegar con Whis igual. Aquí, Goku Blue aquí, por lo menos no tiene cover, eso es positivo. Vale. Cuidado, vamos a dejar que pasen unos contadores, como que sea, 5. Vale, y entramos con Whis de vuelta. Me hubiera gustado pegar a Goku a favor de tipo, pero bueno, el juego ha cambiado a Vegetta. Vale, a ver si se lo piensa. No. Vale, ahí... No atacó más. No estoy cambiando a Whis, porque no sé cuál es el daño que le aplicará a Vegetta, la verdad. Pero creo que le podría lanzar a Rising, a ver si conseguimos así matarlo. Cuando entre a Goku ahora, seguramente me ataque de primeras, tengo al menos la main y puedo esquivar. Correcto, me ataca de primeras. Lo malo es que ahora me queda un desventaja. Vamos a ver si podemos pasar esos contadores. Dos. Vale, entra Whis. Cuidado aquí. Por lo menos para estar a favor de tipo. Lo malo aquí es que si ya nos lanza el Rising, la cadena devastadora, no podemos esquivarlo. Vale. Vale. Vale, voy a recuperar el Gammys. Perfecto. Lo que no tengo aquí, pero bueno. A ver. Vale. Si se lo ha cierto, bien. Vale. Vale. He tenido los Taps, eh, que a veces el board. Ya está. Aquí dependía del Rising. Completado el Challenge Battle, completamos así el evento de Whis, recibiendo los últimos 200 Taps Powers. Y por la dificultad, estaría muy bien también recibir algunos cristales, los cuales sí que recibimos en los desafíos, pero son insuficientes. Además del título que recibimos aquí, que nos está diciendo Asistente del Dios de la Destrucción. Y así se nos quedaría el mapa una vez que hayamos completado el evento, los desafíos. Y solamente ya tendríamos que estar haciendo las diarias para conseguir las monedas o gastar energía para conseguir el equipamiento que le va a venir muy bien para Whis gratuito. Y una vez subido al personaje a 14 estrellas y completado ese evento, como siempre agradeceros que hayáis visto este vídeo y se habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, en Twitter, en Discord y ahora a farmear a Whis gratuito. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.